¡Hola! Y ae, queridos amigos, ¿cómo andan ustedes? Bueno, yo, la verdad, muy bien. No fue posible grabar el Brazúcar Responde, como les dije la semana pasada, pero esta semana sí trae algunas novedades muy copadas del mundo del fútbol para ustedes. La primera de ellas, obviamente la semana pasada, hablamos ya de los finalistas del premio The Best de FIFA, o sea, Cristiano Ronaldo, Lucas Modric y Mohamed Salah. Bueno, el tema ahora es que en este entretiempo salió el premio de la UEFA. Sí, el premio de la UEFA para el mejor jugador. ¿Y quién fue que ganó? Luka Modric. Para la sorpresa de todos, obviamente para los más aficionados del Real Madrid, excelente que gane otro jugador, ya que Cristiano Ronaldo, chao, se fue a la Juventus. Pero, lo que todos están diciendo es que no cayó muy bien la transferencia de Cristiano Ronaldo, ¿no? Principalmente la liga, la presión que ejerce la liga, por sobre todo las demás ligas de Europa, y por sobre todo en la UEFA, que antes tenía sus dos grandes astros, ¿no? Messi y Cristiano Ronaldo jugando en la misma liga. Y que a partir de este momento ya no va a suceder, lo que empieza a crear un cierto clima para el premio The Best. Ahora, salió Antoine Griezmann. Sí, Griezmann, ¿viste? Televisión de Francia, jugador de la Leti. Y dijo que no está de acuerdo que los finalistas del premio The Best de FIFA sea un portugués, un croata y el egipcio Mohamed Salah. ¿Por qué? Porque Francia ganó el Mundial. Entonces, si Francia ganó el Mundial, había que tener un francés. Y dijo, no, yo, no, yo no lo hiciste, yo estoy, pero bueno, hay que tener un francés todo. Como ustedes saben, existe la Major League Soccer, la MLS, que no es tan difundida, no es un campeonato tan competitivo. Pero bueno, el hecho que, con pasar de los años, ellos vienen creciendo, quieren poner el deporte como uno de los principales del país, lo que no es todavía. Pero bueno, eso hubo una gran demandada de jugadores en el final de su carrera, que van para allá. O sea, como un segundo destino, o van a China y terminan su carrera allá en China, o van a Estados Unidos, hacen plata en China y Estados Unidos, y después vuelven a su país. Bueno, bueno, ustedes entendieran. Pero bueno, allá de Estados Unidos, Dave Beckham ahora es el dueño de uno de los clubes del MLS. Todavía no van a empezar a competir solamente a partir de 2020. Es un club que va a estar sitiado en una ciudad de Miami, Florida, así que en el sur de Estados Unidos, donde hay una gran comunidad de latinos. Obviamente, en los próximos años, a partir de 2020, vamos a escuchar hablar del club de Miami, Dave Beckham, que seguramente va a contar con la presencia de argentinos y brasileños que van para allá. Así que, ojo, ¿eh? Otro que viene embalado con todo eso es Ronaldo Fenómeno, que también ahora es presidente de un club de la liga. El club... Bueno, no sé el nombre del club. Ahí pongo para ustedes. Ronaldo invirtió mucha plata, puso mucha plata, ahora es el presidente del club, y obviamente lo que busca es postar su club como uno de los mejores dentro de la liga. Y que viene creciendo, ¿no? El año pasado ni escuchamos hablar, este año ya estaba, YouTube ahí, por ver semana, acá se arrancó un empate. Pero bueno, eso sí que funciona. La pregunta que vos debes estar haciendo es el día de hoy. Yo había prometido el Barazúcar Responde para el Barazúcar News de esta semana, pero obviamente no logramos terminarlo, porque fueron varias preguntas. Seleccionando todavía hay tiempo. Si querés mandar tu pregunta, mandala, porque como no cerramos el video, puedes participar, ¿vale? Tienes que mandar por DM, o sea, por mensaje, allá en mi Instagram, brazuca-oficial. Ahí le mandas tu mensaje, vamos a seleccionarlo, se va a mostrar la identidad ni nada, solamente las preguntas más copadas van a participar, ¿vale? Y vos vas a saber que vas a participar y por eso vas a participar acá, ¿vale? Así que, bueno, participe, manda tu pregunta y la semana que viene sí sale el Barazúcar Responde. Y aparte de eso, un nuevo proyecto, pobre Ronaldinho Gaucho. El Ronaldinho Gaucho, que para ustedes seguramente es lo más chiquito, por ahí no lo vieron jugando. Pero los que nos acompañan en este canal saben de la magia que ese jugador hacía. Ese jugador que juega muy feliz, muy contento, siempre con la sonrisa en el rostro. Por lo cual me parece interesante destacarlo. Y después, obviamente, vamos a salir yo en el Messi, de Maradona y de los jugadores que ustedes quieran. Así que este es un proyectito más para que nos apoyen. Por lo tanto, dale tu me gusta, sí, dale tu me gusta en el video. Deja tu comentario, mandanos tu opinión, mandanos tu mensaje. Y, ¿por qué no? Vamos evolucionando, vamos a dejar este programa más copado para ustedes. Dale, nos vemos la próxima semana. Un beso enorme. ¡Chao! ¡Chao!